¡Esa! ¡Baila, eterno! ¡Vamos a jugar a las bochas! ¡Ahí está, ahí está! Buen día, buen día a todos los bochófilos Buen día a Marco Orbez Arrancamos la mañana con música italiana porque bueno, me pidieron por favor que empiece con la música originaria de este deporte, ¿no? de las bochas que comenzaba con la llegada de los inmigrantes con su bolcha Exactamente, jugando a las bochas Bueno, recordando un poco los orígenes de las bochas, por eso ponemos esta música que nos haga recordar bueno, vivir aquellos momentos que habrán vivido nuestros abuelos nuestros bisabuelos, nuestros padres Tartanabuelos Exactamente, y toda la familia bochófila Bueno, así arrancamos la mañana contando un poquito acerca de bueno, esta interacción que tenemos en el Facebook de las bochas carollas con la gente que nos comenta dónde ha participado o que bueno, simplemente hace algún comentario o alusión acerca de este deporte de las bochas Comenzamos con Esther Piazoni dice, lunes 20 participamos de un torneo mixto en Club Villa Retiro Carlos Eric y yo Choli 22 equipos Sí, es cierto han comentado varias gente de este campeonato que se disputó en Villa Retiro mixto podían jugar hombres, mujeres, niños así que bueno, excelente 22 equipos felicitaciones a Villa Retiro por organizar este campeonato dice, también participó Carlos Chalpes y las chicas de Agüero dice, bueno, muy bien un saludo para Esther Piazoni la señora del Carlos Fantini ahí está bueno, Sebastián Ardiles también dice Vicente Agüero participó con tres equipos en el torneo de Santiago Temple con un equipo llegando al tercer puesto padre e hijo Juan Zordán y Vicente Zordán bueno, gracias Eva por la información Alexis Gómez dice salimos tercero salimos tercer puesto en el primer campeonato mixto de club de Villa Retiro ahí estaba el campeonato de Villa Retiro bueno, sensacional el campeonato le podemos llamar así de Villa Retiro mixto gracias Alexis por saludar Andrea Ciencia dice bueno, el club Vicente Agüero también participó del mixto de Villa Retiro el lunes 20 perfecto muy bien todos los que participaron de este campeonato mixto que se llevó a cabo en el club de Villa Retiro aquí cerquita nomás antes de llegar a Córdoba antes de llegar a Córdoba Capital ahí está el club Villa Retiro bueno, excelentes bailes ¿no? más recordado por eso de los bailes también tiene canchas sintéticas Villa Retiro así que es lindo también participar y más esto que se digamos se juega mixto ¿eh? con hombres mujeres niños todos participando en estos campeonatos recordamos a todos los bochófilos que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live la gente que nos está saludando Raúl Amadeo Fernández gracias por escucharnos estar del otro lado Bochas SW Robinson también presente en esta transmisión nos está saludando Roberto Escobar dice hola buen día saludos desde Bahía Blanca muy bien gracias Bahía Blanca por estar presente allí escuchándonos y viéndonos Ramón Contreras dice hola buen día bueno un saludo grande para Ramón todos los que se van conectando y van haciendo también parte de difusión de este deporte el secreto bien guardado porque las bochas tiene poca difusión lamentablemente en todo lo que concierne a estos campeonatos excelentes campeonatos y linda forma de jugar bueno no sé por qué un poco resentido la difusión de este deporte de este deporte les contamos a toda la gente que bueno el cuarto campeonato argentino de bocha segunda categoría en tercetos asociación sudeste federación de la provincia de Santiago del Estero la federación de la provincia de Buenos Aires se consagró campeón del argentino de segunda categoría tercetos al vencer en la final a la federación de la provincia de Corrientes por 15 a 11 los deportistas del equipo campeón son Facundo Basura Leonardo Herrera Claudio Martínez y Luciano Vela director técnico Carlos Sicchiti tercera finalizó la federación de la Pampa la selección de Córdoba cumplió una meritoria actuación con Mauricio Carvajal Juan Adrián Nassi Roger Santoro y Sebastián Tolaza director técnico Roberto Combina y delegado Javier Raspo finalizando en la cuarta posición bueno recordemos que en el argentino participaron 17 federaciones y una asociación y se disputó en las localidades de Guardia Escolta Bandera y Cuatro Bocas en la provincia de Santiago del Estero bueno ahí estaba este argentino de segunda categoría Córdoba finalizando en la cuarta posición bueno muy bien Córdoba participando de este argentino de bochas seguimos conectados en Facebook Live donde las bochas SW Robinson dice saludos desde corriente para los subcampeones correntinos en el argentino que se realizó en Santiago del Estero bueno gracias a la gente de corriente por estar en esta transmisión en vivo Jonathan Sarmiento gran locutor también nos está saludando prendido ahí a la mañana a la mañana bochófila de Carolla FM Diego Almeida dice buen día Pablo saludos desde Uruguay como siempre Uruguay presente un saludo a los hermanos uruguayos allí que siempre están prendidos en esta transmisión Elida Figuereo Elida Figueroa dice saludos para Juan Francisco Ardiles que está cumpliendo sus años de parte de sus compañeros de la escuelita de bocha de Vicente Agüero bueno un saludito grande para Juan Francisco Ardiles feliz cumpleaños Juancito después vamos a poner el cumpleaños a él le vamos a dedicar la musiquita de feliz cumpleaños a Juan Ardiles un niño de la escuelita de bochas y sus amigos lo están saludando Rubén Benze dice bueno un saludo saluditos también para ahí está para Juan Francisco Ardiles Bueno queremos torta acá me está haciendo seña mi compañero que queremos torta a ver si la familia Ardiles trae una torta a la radio para compartir un poquito Bueno seguimos saludando a la gente que se conecta en el Facebook Live hoy debe ser que se ha levantado todos han puesto la alarma o le saltó mi cara ahí en la página dice Eduardo Magliano buen día saludos desde Club Comunal de Cañada de Machado muy bien un saludito para la gente de Cañada de Machado Osvaldo Altamirano dice buen día el lunes jugué un selectivo para ir a jugar al Provincial de Belleville pero tuve la mala suerte que el señor juez Raúl Rom me sacó 10 bochas porque según él dice que me pasaba bueno a ver pregunto pregunto si salgo bien pegado a la tabla como hay que hacer dice bueno una consulta que nos deja Osvaldo Altamirano bueno que el juez le ha sacado las bochas porque se pasaba dice bueno bueno ya veremos como es el tema ya vamos a averiguar ese tema para el próximo programa vamos a hablar con un juez tengo un juez amigo ya le vamos a estar consultando por eso el reglamento le explico a usted que no tiene mucho conocimiento se realizan tres pasos y no debe pasarse de una determinada línea pero me está preguntando como hace este señor que sale bien pegado a la tabla bueno eso es una duda que a lo mejor bueno acortar los pasos me diría usted bueno habría que ver habría que ver con un juez como es este tema este reglamento como como se bueno como se tiene en cuenta bueno saludamos a Susana Díaz hola buen día recuerden que el sábado 25 y domingo 26 de agosto en el club libertador San Martín de Córdoba Capital segundo campeonato nacional de damas es por pareja doble eliminación comienza sábado a las 14 horas los esperamos dice bueno a todas las chicas atención a todas las chicas hay un campeonato para ellas tenemos tenemos también aquí nueve morteros dice estuvo su campeonato con 214 tríos una fiesta bochófila donde los ganadores fueron Nicolás Preto Pablo Apes y Chinchulín Fernández de Sinzacate bueno causa gracia a mi amigo Chinchulín bueno así le dicen a Gustavo Fernández de Sinzacate segundo puesto para el local Marcelo Ferreira Carlos Benítez y Germán Lenta y Hernán Farías perdón Carlos Benítez Germán Lenta y Hernán Farías y Marcelo Ferreira era el equipo local escuchen 214 tríos la verdad nueve morteros hay que aplaudirse hay que ponerse de pie y aplaudir gran campeonato y a felicitar a Sinzacate por el primer puesto obtenido en este gran campeonato de nueve de morteros felicitaciones a la gente de morteros pero Mauricio Fernández Gustavo Fernández no sé porque me dije Gustavo es Mauricio Fernández Chinchulín el amigo Chinchulín Chinchulín más conocido como Chinchulín Mauricio Fernández un saludito grande a la gente de Sinzacate que obtuvo el primer puesto que yo no voy ni sume o cerci la fortuna que yo no voy ni sume o cerci la fortuna o cerci la fortuna la fija di un marqués que bebe di un grum di mes un grum di dotel y yo no soy un potel o más el marangón mi plaza el viejo mi plaza el viejo y yo no soy un potel o más el marangón mi plaza el viejo la piel grande frutas tiras sin bande tiras sin chafiel no soy muy bien no soy muy bien di un grum frutas tiras sin bande tiras sin chafiel no soy muy bien di un grum di un grum bueno vamos con los torneos que se avecinan para este fin de semana este fin de semana que aparenta ser el día lindo no esperemos que los domingos ya empiecen a estar más lindos digamos más calorcito para que puedan jugar toda la gente divertirse toda la familia recuerden que van niños mujeres caballeros ancianos adultos de todas las edades las bochas no hace discriminación a este tipo de edades ni mucho menos de género domingo 26 de agosto torneo atlético aeronáutico biblioteca y mutual de Sarmiento de Leones femenino atención a las chicas individual tercera categoría bueno ahí tienen un tornadito para solamente ellas domingo 26 de agosto también torneo Belgrano de Almafuerte individual en primera categoría parejas tres puntos torneo alianza de Miramar parejas cinco y dos puntos para los que quieran participar en Miramar club atlético Peñarol de Bulnes parejas primera categoría parejas tres puntos y atención atención a la asociación Carolla de Bochas torneo esportivo unión de Tronco Pozo de Colonia Carolla parejas cuatro y dos puntos sortea el viernes 24 de agosto este viernes sorteamos ahí vamos a estar presentes en el sorteo voy a dejar algunos teléfonos para los que se quieran comunicar anotarse inscribirse para este campeonato aquí en nuestra asociación 0355 46 60 77 o un teléfono celular 0355 15 64 0233 para que puedan participar de este torneo esportivo unión de Tronco Pozo de Colonia Carolla aquí en nuestra asociación también hay torneo en la Bulaya y Bochas Club parejas tres puntos torneo alianza deportivo cultural Carrilobo individual en primera categoría parejas tres puntos muchos campeonatos muchos campeonatos también para este domingo torneo Las Malvinas de Villa Carlos Paz terceros cinco puntos y Unión de Ballesteros Sud parejas en primera segunda y tercera categoría parejas en las tres categorías allí están todos los campeonatos para este fin de semana que puedan participar todos los bochófilos seguramente voy a estar compitiendo a ver si puedo competir este fin de semana vamos a ver si consigo quien me acompañe nadie lo quiere acompañar ese es el problema nadie me quiere nadie quiere ir a digamos a jugar un rato porque la verdad que últimamente estamos jugando un ratito nomás ya vamos a hacer algunos campeonatos a la gente a la gente de aquí de nuestra zona y los que quieran participar vamos a estar empezando a hacer campeonatos nocturnos allí en la agraria en el club agraria sábados a la tarde también vamos a hacer campeonatitos cuando caliente el solcito y se calienten esas chapas del club vamos a estar haciendo campeonatos para todos para los niños también va a haber campeonatos sí 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 vamos a lanzar la agenda deportiva donde cada fin de semana la primavera sí 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 vamos a estar desafíos campeonatos desafíos vos tenés un trío y hay algún desafío bueno también lo vamos a hacer eso en el club agraria los últimos saluditos en el facebook live el negro salomón dice buen día para todos los bochófilos ahí estaba el saludito negro salomón Mari Capelletti dice saludos a Adriano que lo está viendo desde Italia bueno muy bien llegamos hasta Italia muy bien gracias a Mari por este saludito para Adriano que lo está mirando desde Italia bueno Mari Mari Capelletti que es de Mocoretta de Corrientes muy bien muchos puntos del país que nos están siguiendo a través de esta transmisión de facebook live un saludito a todos a todos los que nos están siguiendo que algunos nos dejan saludos y lo están viendo también queremos agradecerles desde aquí desde Carolla FM desde las bochas de Carolla de la asociación de la asociación Carolla de bochas desde todos los clubes de la misma asociación y a todos los que hacen posible este micro que podamos salir cada miércoles a partir de las 10 pasadas a las 10 de la mañana que podamos hablar un poquito interactuar con todos los bochófilos del otro lado que podamos hacer ruido de este deporte como siempre lo decimos que es un secreto bien guardado porque bueno no se difunde tanto entonces bueno nosotros desde aquí le damos un poquito más de difusión para que todos se digamos se enteren de lo que hacemos de lo que hace cada deportista cada domingo al jugar a las bochas nos vamos con se disputó un entrenamiento en Córdoba de la preselección argentina femenina y sub 23 y sub 18 en Zacanta fue más precisamente en Córdoba de cara al mundial de Servín que se disputará en octubre en China junto a José Gaspari estuvo Romina Volati Daniela Gareto Milagros Pereira Carla Cabrera y Morela Triberio además Gastón de Marco Lucas Hecker Lucas Sanpedri Renzo Farías y Facundo Cap de Vila recordado jugador joven de nuestra asociación más precisamente el club Sin Zacate estuvo en Zacanta entrenando para la preselección que se van a disputar el mundial en China en octubre el mundial de Servín ahí está bueno saludito para Facu gran futuro nuestro compañero de bocha de cada domingo del club de Sin Zacate bueno hemos llegado al final de este micro como cada miércoles gracias por estar del otro lado por acompañarnos por dejarnos su saludito por interactuar con nosotros nos encontraremos el miércoles que viene si Dios quiere esto fue todo por hoy gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal!